Prevención de riesgos informáticos Para proteger la información contable que se resguarda de manera digital, es necesario que implementes en tus actividades diarias las siguientes prácticas de seguridad. Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones de tu celular y computadora del trabajo. Al tener siempre las últimas versiones, disminuirá su vulnerabilidad y con ello la propagación de amenazas en estos aparatos. Interactúa solo con contactos conocidos para evitar que usuarios con perfiles falsos accedan a tu información personal. Si necesitas descargar algún programa o aplicación, hazlo desde sitios web oficiales. Utiliza software de protección como antivirus o cortafuegos. Verifica la seguridad de los sitios a los que accedes en la web. Utiliza contraseñas con un nivel de seguridad alto, es decir, combina números, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas. Modifica la contraseña por lo menos cada dos meses. Esta nueva contraseña deberá ser diferente a las últimas cinco que has utilizado hasta el momento. Además de esto, debes evitar ingresar a enlaces sospechosos, ya que pueden direccionarte a páginas web que contienen amenazas informáticas. Ten presente que estos vínculos pueden estar ocultos en correos electrónicos, ventanas de chat, mensajes enviados desde redes sociales y sitios web diseñados para llamar la atención del usuario, en los cuales se ofrecen descuentos exclusivos, regalos, noticias de actualidad, materiales multimedia, etc. Ejecutar archivos sospechosos a menos que conozcas su nivel de seguridad y procedencia. O ingresar información personal en formularios sin verificar la legitimidad del sitio. Implementa estas recomendaciones dentro y fuera de tu trabajo para disminuir tu nivel de exposición y el de la empresa a cualquier amenaza cibernética.